Va a venir el córner desde la derecha, vendrá el centro por intermedio de Leandro González, ojos grandes, bien abiertos todos, está Lindro, subió también Canuto con Bianchi para buscar el golpe de cabeza, advertencia del árbitro Aval, no hay una marca rígida de Boca, esperan en zona los muchachos zeneises, va a venir el centro desde la derecha, le va a pegar Leandro González, viene el centro, arriba para sacarla, Bersini, le queda ahora por el fondo entrando por la izquierda a Pablo Cáceres, la juega atrás, allí la eleva, Neville, es muy firme, La está jugando para el Pulga Rodríguez, hace jueguito como en el patio de su casa, la toca por la derecha para Leandro, abre bien por el costado, otra vez para González, arroja un centro, Sara, se luce Sara, se estira como un chicle, arriba, atenaza al arquero de Boca, saca rápido la pelota, pica como si diera en una piedra y se eleva, le corre por la derecha, Tevez, está el gol, viene el centro, está, 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 gol, ¡pamón! ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Pavón! Entró solo para empujarla, después de un rechazo largo, la pelota que pica mal y se eleva varios metros por encima de la cabeza de un jugador de Atlético Tucumán, que marcó mal, luego de la llegada anterior, le quedó a Tevez, Carlitos apareció como buen derecho, lanzó un centro raso, firme, fuerte, rápido, que llegó a Pavón, que se anticipó Di Plácido, que estaba en una plaza de acá cercana, llegó para tocarla con el arco vacío, Pavón, y Boca gana en Tucumán en la primera llegada, 4 minutos, primera mano que coloca de knockout, parece, el Boca de los mellizos, Pavón, centro de Tevez, que aquí jugó de buen derecho, Atlético Tucumán 0, Boca 1, gana Boca, en la alborada del partido, encuentra una flor en el Jardín de la República. Ya le había pasado a Atlético Tucumán con Huracán, en la primera que lo atacó el equipo de Caruso Lombardi, le hizo un gol, en la primera que lo atacó Boca, le hizo un gol, qué mejor manera de salir de una presión asfixiante que le estaba haciendo a Atlético Tucumán, que con un gol, bien Sara metiendo el contragolpe desde el arco, bien Tevez, mirando a dónde tirar el centro, no lo tiró por tirar, Guillermo Barros Esqueloto siempre imaginó un Boca rápido, lo consigue sacando un delantero, vaya paradoja. Ataca Atlético, pelota que viene para San Pedri, lo tocaba a Tobio, deja seguir el juez, le queda a Liendra, tocó para Di Plácido, espera el Pulga, viene el centro, salva a Bergini, salvó a Bergini, lo sacó por el costado, no llegaba Pavón y es lateral para Atlético Tucumán en el centro de Di Plácido, quedaba en el piso San Pedri, otra vez lo empujaba Tobio. Una noche complicada de Tobio, está cometiendo muchas faltas y cuando no comete faltas, el delantero le gana la espalda al central de Boca. Buenas pelotas de leyes para Di Plácido, llega al fondo, lanza al centro, está San Pedri, un rebote, le queda a Costa, le pegó, San Pedri de media vuelta, gol, gol, gol. Gol, gol de Atlético Tucumán, San Pedri, alma y vida de un goleador que se destaca ahora en el fútbol de primera, la alcanzó de golea, entró perfectamente habilitado después de un pase llovidito de Acosta, la cruzó San Pedri, impiadoso la metió lejos de la presencia de Sara para igualar justificadamente el partido, luego de lo sucedido con el Pulga Rodríguez en una jugada que terminaba en gol, mal invalidado. Aquí no hubo dudas ni de Sorati ni de San Pedri que sacó el remate de media vuelta, que bien la alcanzó con el botín derecho, nada que hacer para Sara, y lo empata el Deca, lo empata el Tucumano, empata Atlético, sabor dulce en el final del primer tiempo, Atlético Tucumán 1, Boca 1, San Pedri, minuto 44. Este empate de Atlético Tucumán explica el enojo previo del Mellison, porque sabía que podía ocurrir esto, con toda la poca prolijidad con la que ha atacado Atlético Tucumán en estos primeros 45 minutos, siempre estuvo merodeando el arco de Sara, y con esa fórmula termina empatándolo San Pedri este partido, 1 a 1 en Tucumán, Atlético y Boca. Iba de contra Atlético, la perdió increíblemente el jugador Leandro González, ¿cuánto adiciona? Aval. Uno más. 56 segundos de la parte complementaria, tiro libre para Boca, desde la derecha, veremos quién le pega, cruza toda la cancha para hacerlo, Jonathan Silva. En cada gira, en cada show, viene Sborla, en todo para vivir el deporte. Acomoda Silva, el ex jugador de Estudiantes de La Plata, ¿qué pasa? ¿Qué señalan a un costado? A Rodríguez no le da la distancia, por eso lo llama Aval, para ubicarlo. Aprovecha Guillermo para decirle a Javier Balecantos que se lleve a todos los suplentes para realizar el pre-competitivo, cara, saluda a Zapata y a Gonzábal. Se desengancha de la cintura el aerosol 9-15, el árbitro del partido, centro de Silva, se va a pasar, está, gol, pavón, 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 pavón. ¡Gol! De boca, pavón, 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 que grande sos para empujarla de primera al centro de Silva. Durmió Atletico Tucumán en el fondo y en definitiva llegó pavón, pavón. Cristian, podés gritar un gol y llevar tu nombre al cielo, podés ser un gran campeón, jugar en la selección y no tenés un poquito de amor para dar, pero sí para dar esta alegría para los hinchas de Boca, pavón. Definió de primera el centro de Silva y Boca pasa al frente en Tucumán. Atletico 1, Boca 1, pavón. Más allá que son las 9 y 13 de la noche la siesta, parece que se extendió en Tucumán. La defensa nunca vio que pavón ingresaba desde atrás, nadie lo siguió. La definición fue fantástica. De pavón, con el pie externo, con la parte externa del pie le pegó pavón, con toda la categoría del pibe, que habrá sido de los que menos tocó la pelota en Boca en lo que va del partido, pero tocó dos y las dos fueron adentro. Que siga así, dice la gente de Boca, que gana 2 a 1. Bueno, casi te interrumpo porque anota el empate atletico Tucumán con San Pedro, y una mala salida de Sara. Diga que San Pedro la peinó, pero el balón se fue alejando del arco. Estuvo cerca del empate el decano, Tato. Guillermo pasó de alegría y de la descarga por gol de pavón al sufrimiento por este error de Sara, como recién decías, el casi gol de atletico Tucumán, el casi empate. Probablemente se venga algún cambio cuando Guillermo lo disponga. Yo colocaría barrios. Lo quiero ver al colombiano un rato, así que se llama Tlán Pérez. Si lo indica. ¿Pero usted lo colocaría barrios para verlo o porque cree que lo necesita el partido? Porque además lo necesita el partido, claro. Sí, la verdad que el análisis post-partido no va a ser sencillo para el mechizo. Yo no sé hasta dónde Boca ha mejorado, los goles no han venido por una consecuencia del juego, no sé hasta qué punto las deficiencias de Atlético Tucumán le permitieron a Boca, pero cuando Boca jugó, que no lo hizo tanto, pero cuando jugó marcó la diferencia. El tema es que lo hizo poco en este partido, en estos 65 minutos. Sale por la derecha de contra, Di Plácido se manda a Di Plácido, la pide Menéndez, allí va Di Plácido, tiró centro, Menéndez de cabeza, ¡GOL! 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 Del DECA, gol de Atlético Tucumán, Menéndez, se elevó solo, sacó un testazo al ángulo superior izquierdo de Sara, creo que Sara todavía está volando para no llegar, y Menéndez provoca el alarido en las tribunas del Estadio Monumental, José Fierro recibe la amarilla porque se sacó tontamente la camiseta para la celebración. Gran centro desde la derecha y Menéndez la coloca arriba, lejos de Sara, empate Atlético Tucumán por Boca, créame, no le quiero quitar mérito al cuadro de Asconzabal, pero Boca tuvo todo para liquidarlo y ahora sufre este empate. Atlético Tucumán 2, Boca 2, impecable testazo de Menéndez. No se equivoca, Gustavo Sima cuando dice que es por Boca, todo. No terminarlo este partido por las facilidades que ha tenido para rematarlo Atlético Tucumán, le permitió recomponerse y porque defendió muy mal Boca. Los centrales hoy no funcionaron, especialmente Tobio en la primera parte, Bergini tampoco tuvo una gran noche, cabeceó solo. Menéndez, Atlético Tucumán con nada, con nada, tirando centros desde cualquier lado y aún sabiendo eso no puede darle 4, 5 metros los centrales de Boca a un delantero como Menéndez para que den boquilladas en la meta Sara y le empate este partido 2 a 2.